Las estadísticas son frías, pero reales e indicadores de la evolución de una pandemia. Por ejemplo, la del coronavirus que vive el mundo y que vivimos los querétanos, ya que de acuerdo con el comunicado técnico Nuevo Coronavirus del Mundo COVID-19 que emite la Secretaría de Salud Federal con información al 26 de marzo en el estado de Querétaro, se tiene un acumulado de 22 casos confirmados. De estos, 20 han presentado sintomatología leve y manejo en su domicilio. La vocera oficial de la Secretaría de Salud Estatal, doctora Martina Pérez Rendón, expresó que los grupos de mayor riesgo por complicaciones por la enfermedad del coronavirus 19 son las personas con diabetes, hipertensión, adultos mayores y embarazadas. Por ello, es indispensable que todas y todos colaboremos como sociedad y apliquemos las medidas preventivas higiénicas principalmente. El último reporte indica a tres casos graves que reciben apoyo de ventilador, dos de ellos ya diagnosticados con COVID-19 y un tercero aún en estudio. Estos pacientes tienen en común haber participado en un evento familiar. En el estado de Querétaro se tiene un acumulado de 22 casos confirmados. De estos, 20 han presentado sintomatología leve y manejo en su domicilio. También se han presentado tres casos graves que reciben apoyo de ventilador, dos de ellos ya diagnosticados con COVID-19 y un tercero aún en estudio. Es importante comentar que estos tres pacientes tienen en común haber participado en un evento familiar. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.